Una vez más, las infraestructuras deportivas del Estadio Municipal Segundo Aranda Torres dejó maravillados a los medios nacionales, gracias a las mejoras efectuadas por la actual gestión municipal. En esta ocasión se recibió la visita de periodistas deportivos de Canal 7, TV Perú, quienes realizaron un reportaje al Club Pacífico previo a su encuentro, este sábado 21 de junio, frente al Club Deportivo Municipal en el Estadio Juan Elías Moreno en la Ciudad de Lima. El comunicador de TV Perú, Walter Ricapa Santiago, resaltó las excelentes condiciones del campo de juego y de los ambientes acondicionados para las comodidades de los jugadores y directores técnicos. Somos un equipo que hemos venido aquí para poder presenciar y hablar con el profe sobre lo que es el fútbol en esta parte de la segunda división. La primera vez que venimos aquí a Huacho, obviamente que este es tan tradicional, esta ciudad tan linda que nació en la Palma de Huacho y hablábamos justamente con el profe, que era su primera vez que llegaba acá a Huacho y esta es su casa, su tierra, él se siente identificado con esta tierra y hoy vimos, conocimos el estadio, las instalaciones fuera de ella, dentro de ella también, nos parece muy bien, un estadio como que se exhibió el año pasado en primera división con el Pacífico que ahora, obviamente que Pacífico está en segunda división, tiene un plantel muy joven y el profe nos manifestaba que la van a luchar hasta el final y esperemos que vuelva a primera división y que también el estadio vuelva a la palestra del deporte nacional, sobre todo que vuelva también con un fútbol de primera división. Gracias a ustedes, muy amable y gracias al alcalde también Santiago Cano. Es así que felicitaron al alcalde provincial Santiago Cano La Rosa por invertir en el deporte, acogiendo a la fuerza rosada para sus entrenamientos en la segunda división, lo que ha motivado la construcción de duchas, servicios higiénicos, vestuarios, enrejados y más espacios deportivos para motivar a la juventud a este deporte que mueve pasiones. Por su parte, la primera autoridad de DIL expresó su satisfacción por recibir comentarios positivos de un medio nacional que aprecia el trabajo y esfuerzo de un gobierno por ofrecer un lugar de entrenamiento a las nuevas generaciones, quienes deben de tener ocupados sus tiempos libres en ejercitar su salud y así alejarlos de los vicios. Sí, RTP Televisión se encuentra acá en Huancho, ha venido a hacer la entrevista de la profesora Roe, que es el director técnico de Pacífico, el equipo que representa nuestra ciudad en segunda división. Y bueno, hasta ahorita los muchachos que se les está dando la oportunidad están respondiendo. Creo que el partido se va sentando semana a semana y para nosotros es una alegría inmensa contar con un fútbol de alta competición acá en la ciudad. Esperemos pues lograr que Pacífico regrese a primera división y en todo caso continuamos insistiendo con los trámites para que venga otro equipo de primera división a jugar acá y que Huancho sea su sede, que es muy importante para el desarrollo económico de nuestra provincia. Decirle a toda la provincia que tenemos un estadio que se ajusta a las competiciones más importantes y que Dios quiera mañana más tarde vamos a regresar en primera división. La ocasión fue propicia para que el burgomaestre Huachano anunciara las obras que tiene proyectadas con la construcción de losas deportivas en la provincia, así como la construcción de piscinas olímpicas en la playa Chorríos y en la parte posterior de la tribuna de Occidente de nuestro primer escenario deportivo. Mi deseo y mi trabajo está abocado a darle a los niños y a la juventud, dotarla de infraestructura deportiva para que tengan los espacios ideales a donde desempeñarse, cultivar su mente y su cuerpo. Ahora último, el día lunes ha comenzado la loza de la organización Huacho, que está planificada para dos meses, dos meses y medio de su ejecución, es una loza con su gradería, con sus baños, con sus mallas metálicas y las luces también que van a tener. Es una zona donde hay una gran cantidad de muchachos, no solamente confía en lo que es la urba Huacho, sino la urba San Pedro y también la zona del Frente María Parado de Bellido. Entonces, si nosotros le dotamos el espacio necesario, adecuado y le brindamos la seguridad, nuestros hijos de hecho van a tener donde desarrollarse. Yo me encuentro muy feliz de poder aportar de esta forma. Tenemos lozas también en Leóncio Prado, en Guanangui, en Santa Cruz. Hemos hecho también en Guaura, en El Socorro. Hemos inaugurado un estadio en Irrigación Santa Rosa el 9 de octubre. Tenemos nuestro querido Paolo Guerrero, tan famoso, tan representativo de la ciudad porque es un corredor turístico, junto con nuestro parque infantil. Creo que todos estos espacios han hecho que Huacho cambie su percepción y que nuestra juventud tenga un lugar donde desarrollar o liberar sus energías. Las canchas de frontón también han sido muy importantes. Ahora paran completamente llenas. La liga de frontón se ha desarrollado acá. Ya no es un deporte solamente de clubes privados, sino es un deporte que está al servicio de cualquier persona común y corriente. Sobre todo la natación, señor alcalde, si hay que destacar, ¿no? La participación de los niños masivos ha sido en la natación. Bueno, sí, creo que la natación es algo muy importante. Tenemos proyectados acá también en este estadio, segundo Ananda Torres, en un futuro. Ya los estudios se están haciendo para una piscina en la zona posterior de la tribuna de Occidente. En el caso de la playa Chorríos, va a ser remodelada toda la piscina San Pedrito y La Patera. Va a ser demolida toda esa zona. Se va a hacer una piscina grande para 1.500 personas con cuatro toboganes. Ya tenemos el diseño, tenemos la 3D y en cualquier momento vamos a presentar a la población lo que se viene van a tener una gran piscina de gran calidad para que puedan disfrutar los grandes y los pequeños. Gracias.